... ... ¡Lleva arre cago! Y son las 12¿00 no? Si son las 12 Pero se calcula que algunooss... ...si por debajo de 1.500Kg y ya ально Vamos, ya está. Sí. Vaya, lo importante es que haya pasado. Un poco de alimento, por un poco, para los pobres negocios. Muy buenas. Venimos a la vera la vuelta. Ya está aquí. Ya está aquí. Ya está aquí. A ver qué es lo que vamos a hacer. Así nos gusta. Dale, un momento, un momento. Bueno, son muy burritos. Mira, con atención, pato. Ellos nacen. Que no te he quitado los peluchos. Vaya, vaya. 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 Te voy a decir, ¿no? Te voy a decir, ¿no? Sí. Que no se puede imaginar. No, pero eso es todo. Sí. Pero, ¿cómo está el almacén? Las que los he traído. Porque el mercado no me lo están dando. No, pero tú tampoco se pierdes tanto. Pues claro, mirala. Ahí ya no se le pierde nada. para ver con el para ver con el